¡Hey, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¡Ah! ¡La cota! Ya es tradición empezar siendo machucado por milésima vez. ¡Episodios! ¡Uah! Después de meses, me dieron ganas de volver al What Simulator. En el día de hoy me cargué de buscar mods todos chapas para probar con esta cabra. Así que, pues nada, eso vamos a hacer el día de hoy. ¡Señor amado! Ok, ya extrañaba hacer eso. ¡Oh, Dios! No me acordaba que este juego era muy adictivo. ¡Oh! No me acordaba del avión. Y sigo llamándole avión después de mil episodios. Ya sé que se llama helicóptero. ¡Helicóptero helicóptero! Es más, achúpenla. Eso se llama cocodrilo. Vamos a probar el primer mod. Ok, aquí tengo ya un montón de mods disponibles. Miren todo eso, los mods que me acabo de descargar aquí en pleno stream. Así que nada, vamos a probar primero... Tengo un mucho que no veo la cabra pingüino. ¿Dónde está la cabra elegante? Aquí está. ¡Ah, huevo! ¡Ya llegó el pinche! ¿Cómo se desliza? ¡No! ¡Ah! Así no es. ¡No! ¡Así no es! ¡Ah! ¡No puedo volar! Espera, ¿cómo pegaba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pegaba! ¡No chille! ¡No chille! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Oh, la mierda! ¡Puedo quemar todo! ¡Hola, señor! ¡Buenas tardes! ¡Vendimos tacos de adobada, de birra! ¿De qué se le antoja? ¿Por qué se había estado así? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo mierda volaba? ¡No puedo volar! ¡No puedo! ¡Se cae el pendejo! Espera, ¿puedo hacerle daño a alguien así? A ver, a ver... ¡Ah! ¡Venga! ¡Así sí podía! Vamos a probar el siguiente mod. ¡Oh! ¡One Punch Squad! ¡Oh! ¡Soy una especie de superhéroe! ¡Soy Punch Squad! Se supone que One Punch está bien mamadísimo y que mata gente de un golpe. A ver... ¡Ah! ¡La madre! ¿Estás bien? Señora, ni siquiera le hice nada porque llora. Usted sí... ¡Ok! ¡Eso está mucho mejor! ¿Puedo correr más rápido? ¡Hala, hala! ¿Cómo corre? Les voy a enseñar por qué a mí me dicen el carrito McQueen. ¡Ah! ¡La madre! ¡No, pero adquírale! ¡Ojo! ¿Hay una bicicleta? ¿Desde cuándo estaba esto aquí? ¿Desde de comenzar una carrera? Completa la carrera lo más antes posible. ¡Ah! ¡A huevo! ¿Pero qué sentido tiene eso? ¡Ay! ¿Por qué me pone un riroleo? ¡No! ¡Cállate! ¡No me dejas escuchar! ¡Riona! ¡¿Cómo se gira? ¡¿Cómo se gira? ¡Ah! ¡La co... ¡No! ¡Surgion What! Este mod no lo he probado. Esto es de lo nuevo. Mira, al que le dé like a este video le voy a dar unas lambidas así. Las pinches nada. Señora, quédese quieta, señora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La hackeo! ¡La estoy hackeando! ¿Qué es esto? ¡Le saqué el cerebro! ¿De qué me sirve sacarle el cerebro a la gente? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿No lo puedo agarrar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo agarre, lo agarre! Tengo tu cerebro. Tengo tu cerebro como pelota. ¿Qué onda? A la rueda, a la rueda de San Miguel. Mira, me sirve tener el cerebro. ¡Ah! ¡Ey! ¡Se murió! Espera, ¿sabes cuál voy a poner? Voy a poner el de Smash. ¡Oh! Mira, arriba me sale el porcentaje. Acabo de meter un mod que es como tipo Smash. Ya saben que en el Smash tiene una parte donde que mientras más golpees y te metes el porcentaje, pues más sales volando. ¡Ah, huevo! ¡Miren! Lleva 20%. Le voy a hacer mucho... ¡No! Estoy tan fuerte que solamente me bajó el 1%, ¿eh? Vamos a bajarle un chingo. Quiero... Quiero ver. Quiero ver qué pasa. Me imagino que mientras más le pegue más lejos va a volar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre! Sí, sí, sí. Empieza... A ver, a ver, para allá. ¡No! ¡No! ¡No tampoco tanto! ¡Señora! ¡Mírala! ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Mira, que siga volando. ¿Qué le pasa a la señora? Pero tengo una duda. ¿Cómo me puedo hacer daño yo? Mira la parte de cabras. ¡Oh! Mira que hay dos personas totalmente tranquilas y obviamente no me gustaría interrumpirlas. ¡Báñense! Tengo pensado si las cabras me pegan. Ahí está, le pegué. Vale, vamos a pegarle a esta cabra. Me chupo un huevo, le quiero pegar a esta cabra. Ya cada vez lleva más. ¡No! ¡No te vayas! No te vayas, quiero hacer mucho daño. No te vayas, no aguantas un golpecito. Póngale una espalda a la anilla. ¿Dónde está? ¡Oh! Se vio en el fondo nomás. Vamos a poner la arena. Las tres cosas, super smush. Las cabras, la arena y los spiders. Así que vamos a ver qué pasa. A ver, a la cabra si me la acerco, ¿pelea? ¿Peleas? No, no, pelea. ¿Usted pelea? ¿Usted pelea? ¿Usted pelea? ¡No! Aquí según yo había una de peleas de cabras. Ok, se viene la batalla del siglo. A ver, ahora sí. A casa, manco. Vente acá. No, ¿me ganó? A mí nadie me gana. Eres un co... ¡Ah, huevo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Eh! Mira, mira. ¿Quieres venganza? ¡A la madre! ¿Hacemos que nos hagan mil de daño? ¡Wow! A ver, ¿qué pasa? ¿Hay una forma de hacerme daño? Hay muchas, claro, ¿no? Pero a ver, como este carro. A huevo, el carro. Creo que hay un tanque de gas que si le pico aquí no pasa nada. A ver. ¡Oh! ¿Se crasheó? ¡Chad! ¡No! ¡Se me crasheó el juego! ¡A la mierda que se me crasheó el juego! ¡Salió! Bueno, al parecer se me crasheó el juego. No puede ser. Vamos a probar este que se llama UFO, que creo que es algo de una nave espacial. ¿Qué pedo? ¡Ah, es la nave esta! ¿Y qué? ¿Cómo le hago para manejarla? Me chupa. Chúpame. Espérate, espérate, espérate. Me está chupando mal. R para usar. ¡No! ¡Me salí! ¡Ah! ¡Yo soy la nave! ¡Soy la nave! Mira, si tú sabes manejar una de estas, te pagan 50 a la hora. Hola, señores, ¿venden tamales? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Apareció una ballena? Espera, ¿qué tan alto me puedo ir? ¡Ey! Esperen, estoy fuera del mapa. Espera, ¿me puedo salir del mapa? ¡Me salí del mapa! ¡Eh! ¿Qué me pasa? No, me están regresando, me están chupando. No, 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 no quiero. No quiero ir por hablar del Espíritu Santo. ¡No! ¡No! ¡Así no! ¿Qué nos robamos, gente? Hay que robarnos la novia de alguien. Espera, ¿puedo chupar a las personas que estaban aquí? Ok, aquí. Perfecto. Chúpalo. ¡Méntanse! ¡Méntanse, chingados de madre! Esto está interesante. ¿Qué más puedo hacer con esto? No me digas que se me acaba de volver a crashear. Y se crasheó, no puede ser. ¡Ah, huevos! Soy una cabra totalmente facha. Soy una espía y estoy demasiado facha. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué supone que hace el gorrito? Se acaba de golpear una cabra espi... ¡Perdón! Realmente te quería pegar y matar, pero hasta ahí. ¡Oh! ¡Eso es nuevo! ¿Qué supone que soy? ¿Qué hago? ¿Qué hace eso? ¡Ah! Eso no, no, no. Creo que sea eso. ¿Acabo de poner una cuerda? ¡Oh! ¡Ay, soy el hombre araña, perro! Y girando con estilo. Soy una cabra espía. ¡Ya me acordé que es esto! ¡Oh! Chat, bienvenidos a Free Fire 2022. ¡Ahí te voy, San Pedro! Esa es la nueva actualización de Warzone. Es increíble. ¡Ah! Y dijeron que yo no era pro. Una vuelta a 360, voy a caer con estilo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué habita platos? ¿Qué pedo? ¿Algo debe servir esto? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Como una bomba, ¿no? ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Te estaba lambiendo! ¡Oh! Ok, no voy a decir nada respecto a eso que acabo de ver. ¡Nah, nah, nah! La cabra, cool. Vamos a ser el mejor skater de la vida. Van a ver la mejor vuelta a 360 que han visto en su vida, ¿ok? Miren, vuelta a 360. No, esperen. Así no. Todo un éxito. Ok, gente. Sean bienvenidos al tutorial de cómo bombardear Venezuela. Soy una cabra literalmente gigante. ¿Por qué brinca mucho? ¡Oh! Me quiero agarrar el helicóptero. Esperen, esperen. Dame tu cabeza. ¡Ah, huevo! ¡Sí! ¡Ah, huevo! Lo que quería. Y a ver, me voy a agarrar de esto. Mierda. No. Mierda, me salí. En cuanto venga el avión, voy a agarrarlo y lo voy a lamber, ¿ok? Y me voy a pegar y a ver, vamos a ver qué pasa. Vale, ya viene, ya viene. Bien, perfecto. Yo sé que se puede, se puede, se puede. ¡No! ¡Se me va a ir! ¡Lámbelo! ¡Lámbelo chingada madre! ¡No! Ahí está. Ahí voy por ti. Ahí voy por ti, pinche motherfucker. ¡Lámbelo! Ahí está, ahí está. Bien, lo logré. ¡A huevo! Ahora sí, mi sueño se ha cumplido. Mi sueño siempre fue ser una cabra con cara de Mickey Mouse y balancearme en un avión. ¡Ah, mierda! Aquí abajo. ¡No puede ser! ¡Estoy rompiendo el juego! ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto, madre? Ok, definitivamente acabo de romper el juego. No creo que esto debería de pasar y no creo que esto sea parte de la historia. ¡Ya! Ah, no, me pasé. No, me... Bueno, bueno, vamos. Bueno, bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero realmente les haya gustado. Si quieren que siga teniendo más videos de la cabra, pues, no olviden dejarme un bonito like y déjenme un comentario de qué quieren que haga con la cabra. Si me gusta la idea, posiblemente la haga para un video. Así que, pues, nada. Si yo veo que esta serie sigue teniendo apoyo, pues, ya sigue trayéndola. No olviden seguir mis redes sociales, mi Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Se los voy a dejar todo en la descripción para que me vayan a seguir para allá. Así que, pues, nada, gente. Espero realmente les haya gustado. Los quiero mucho. Y chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!